¡Mason James corre por la ciudad para llegar a la inauguración del nuevo hospital! ¡Rápido, Mason James! ¡Sostente, Kayla! ¡Señor alcaldesa, para ti! ¡Kayla, qué estás haciendo! ¡No soy yo! ¡La alcaldesa quiere que te apresures! ¡Ahora, llévame a su hospital! ¡Mason James! ¡La alcaldesa no puede cortar el listón del nuevo hospital! ¡Sí, la alcaldesa no está ahí! ¡Tiene cinco minutos! ¡Cinco minutos es mucho tiempo! ¡Oh, oh! ¡Estoy atorado detrás de un autobús! ¡Mason James! ¿Lo escuchaste? ¡Tolo tenemos cinco minutos! ¡Supongo que es hora de tomar un atajo! ¡Ups! ¿Cuándo empezó toda esta construcción? ¡Cuando les dije que me construyeran una nueva alcaldía! ¡Cuidado! ¡Una construcción en operación no es un buen atajo! ¡Pip, pip! ¡Oh, oh! ¡No puedo ir para allá! ¡Lo siento, alcaldesa! ¡Creo que estoy perdido! ¡Grandioso! ¡Ahora voy a llegar súper, súper tarde! ¡¿Perdido? ¡No puede ser! ¡Las tijeras gigantes para el corte del listón acaban de llegar! ¡¿Me oyeron?! ¡Tijeras gigantes! ¡Oh, esto es muy vergonzoso! ¡Las tijeras llegaron antes! ¡Ahora todos van a tomar fotos de las tijeras! ¡Mason James! ¡Adelante! ¡Habla Annie! ¡Estaba en un crucero y escuché que necesitabas ayuda! ¡Gracias! ¡Estoy muy confundido! ¡Siento que estamos a cien grados en este auto! ¡Intenta respirar profundo y sentir la brisa! ¡Ah! ¡Eso ayuda! ¡Y huele como a león marino! ¡Buena nariz, alcaldesa! ¡Eso es porque viene de la bahía! ¡Sigan ese aroma hasta el centro de transporte! ¡Los veré ahí! ¡Gracias, Annie! ¡De vuelta en el camino! ¡Yee-haw! ¡Wow! ¡Ahí está el centro de transporte! ¡Lo logramos, Annie! ¡Buen trabajo, Mason James! ¡Sube a bordo y te llevaré al hospital a la velocidad de un bote! ¡No hay tiempo que perder! ¡Llévame al hospital para poder... ¡comer churros! ¡Yum, yum, yummy! ¿Comer? ¡No tenemos tiempo para esto, Kayla! ¡Digo, alcaldesa! ¡El listón está listo, Mason James! ¡Repito! ¡El gran listón rojo está listo! ¡Esto es un desastre! ¿Dónde está la alcaldesa? ¡Te escucho, Wyatt! Tuvimos que cambiar vehículos en el centro de transporte porque la alcaldesa se enfermó del estómago. ¿Por qué me comí tantos churros? ¡No me importa en qué vehículo esté! ¡Sólo llévame ahí! ¡Rápido! ¡Diez cuatro, buen amigo! ¡Sólo hay un problema! ¡Aún no sé cómo llegar ahí! ¡Nadie conoce la ciudad mejor que un taxista! ¡Síganme! ¡Sí pueden hacerlo! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Wow! ¡No! ¡Ay, no! ¡Otro autobús no! ¡No hay problema, Mason James! ¡Tengo una idea! ¡Oye! ¡Vamos del lado contrario! ¡Digo, dirección! ¡Digo, por qué manejamos hacia atrás! ¡Sosténgase, alcaldesa! ¡Esta misión va a irse por el desagüe! ¡Yak! ¡Dios mío! ¡Ese desagüe estaba muy sucio! ¡No puedo presentarme en algo sucio! ¡La ciudad de Matchbox está preparada! ¡Lavado Express listo! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Ahora a la autopista y a la recta final! ¡Ya casi! ¡Oh, oh! ¡Freno! ¡Ay, no! ¡Cerraron la salida de la autopista para la inauguración del hospital! Mason James, todos están empezando a irse. ¡No se vayan! ¡Vamos a jugar un juego! Trato de adivinar cuántos faros tiene un Mini Cooper. ¿Se rinden? ¡Dos! Cuando quieran, este es un público exigente. ¡No se preocupen! ¡Pede un favor al mejor piloto de helicóptero que conozco! ¡Increíble! ¡La ambulancia está llena! ¡Llevemos a la alcaldesa la inauguración con estilo! ¡Finalmente! ¡Ya está aquí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Llegamos a nuestro destino, señora alcaldesa! ¡Sana y salva! Aquí estoy, aquí estoy. Fue difícil, pero lo hice increíble y de nada. ¡Keyla! ¡Este hospital está finalmente abierto! ¡Sí! ¡Gracias, gracias! Pero, Mason James, tengo una última misión para ti. ¡Churros para todos! ¡Woohoo! ¡Sí, señora! ¡Buena hora! ¡Llegamos! ¡Sí, señora! ¡Ja! ¡No! ¡Vamos! ¡No!